Bueno, ahí nos encontramos en la MTV delvines y ballenas con Charly Ramirez y Sergio Gómez. Bueno, ya casi, yo diría que ya prácticamente vimos por concluida la recreativa. La hicimos muy, muy despacio, la disfrutamos bastante. Y ahora esta es la parte final de la recreativa en el parque marino balla ballena. Mucha gente viene a disfrutar del mar hoy domingo aquí en la zona de Uvita. Es agradable esta playa. En realidad yo muy pocas veces he venido aquí. Pero se ve muy, muy, muy bien. La playa es un poco oscuro. Esta el clima ya casi un rato a nos cae un aguacero, pero eso es tremendo. En un bosque, en la montaña. Acá se cae aquí. Es agradable. Y ahora lo vamos a disfrutar del sur de las villas y ballenas. Los villanos de teatro. Y ahora lo vamos a ver un poco con el ambiente. Disculpen. 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 ¡Gracias! Aquí esta playa está pero luchísima para acampar. Por ahí se ve donde hay unas cuestiones para acampar. Ok, para acá. ¡Gracias! Aquí nos desviamos buscando el centro de Huita. Bueno, yo creo que esto ha sido todo por hoy. Les saludo Alex Angulo y de mi parte Charly Ramirez y Sergio Gómez. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.